Bueno, yo en principio hay que decir que la vida diaria en una cárcel para cualquier persona que entra en ella es muy dura, ¿no? ¿Por qué? Pues ahí, fundamentalmente, hay dos razones. Una, la propia estructura física de la cárcel, que lo que hace es propiciar el aislamiento mental y físico de la persona que está presa, y aparte de eso, pues las condiciones también de sanidad a veces son deficientes, las enfermedades, en fin, eso por una parte. Y por otra, pues las personas presas están bajo un régimen autoritario en donde los criterios procedimentales son siempre prevalecen sobre los criterios médicos, por lo tanto, siempre quedan en una escala inferior las necesidades de atención a una asistencia de calidad por parte de los presos. Eso que supone, pues, que por ejemplo, si una persona presa entra con buena salud, es más fácil que durante la prisión enferma, que si no estuviera presa. Que las personas probablemente enfermas, su pronóstico de vida, pues, es el peor. Todo esto, lógicamente, pues, repercute desigualmente en la salud de las personas. Por lo tanto, hay que decir que la prisión, desde luego, no garantiza el derecho que tienen todas las personas a una asistencia sanitaria de calidad. Yo, igual, un poco más en general, desde el VIH que SIDA, ¿no?, que conjunto en marzo, sí que situaría un poco primero que la enfermedad del VIH SIDA ha cambiado mucho en los últimos años, que, bueno, pues, con unos fármacos, las nuevas combinaciones, con la reducción del número de pastillas que la persona debe tomar cada día, pues, que se ha mejorado la calidad de vida, la esperanza de vida, pero que a pesar de eso, pues, bueno, sigue siendo una enfermedad crónica, que esa crónicidad ha provocado también la aparición, según avanza la enfermedad, de otras patologías asociadas a esa enfermedad que, por lo que, pues, de mi experiencia, por lo que yo conozco desde la asociación de mi trabajo, es que produce deterioros físicos importantes, deterioros cognitivos, y enfermedades graves asociadas a ya la fase terminal de la enfermedad, que, evidentemente, eso es el marco que has puesto tú de la cárcel, no ayuda para nada en esa situación de enfermedad y que, bueno, pues, ya de por sí, el entrar en prisión es algo que afecta al sistema inmunológico de una persona que no está enferma, pues, cuando el sistema inmunológico, por la enfermedad del virus, del SIDA ya, está más que afectado, pues, bueno, es un agravamiento más de su enfermedad. Sí, en un caso concreto, justamente, de Igor, pues, esta, es la enfermedad ya es una pasada, y, por lo tanto, ya tiene el cerebro esa mañana. Eso le provoca, pues, alteraciones cognitivas, dificultades para la expresión, y, además, deterioro cognitivo que... Y, además, con problemas de comportamiento, que, cuando los tiene, lógicamente, en un medio carcelario, pues, pues, se provoca con más facilidad, pues, ese tipo de alteración, ¿no?, que si estuviera en un medio tranquilo, cercano y con afectivo. Y, por lo tanto, a veces, pues, cuando tiene, por lo posible que sea, pues, cuando tiene unos episodios de cancelación de conducta, pues, claro, los considerarios de la cárcel lo interpretan, pues, como una consultación de la... una indisciplina. Sí, una indisciplina. Y, por lo tanto, eh... ¿Le aplican las medidas? Las medidas correctivas, ¿no?, cuando esa persona, como paciente, en una situación así, debería considerarse como un paciente que tiene una cancelación de conducta y que debería ser tratado médicamente. Lo que pasa es que, por lo que he dicho antes, lo médico siempre está por debajo de lo procedimental, ¿no? Y esto tiene mucha inconstancia, porque, claro, esto condiciona el pronóstico de la enfermedad que vaya a tener aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!